En la educación nunca pensé que mi vida iba a estar asociada a la óptica, así que es verdad que desde los 13 años conocí el mundo de la óptica porque empecé a utilizar gafas y lentes de contacto, pero cuando me tocó elegir una carrera profesional, pues lo que sí tenía claro que quería o buscaba una rama biosanitaria y óptica, pues en ese momento me llamó la atención y tenía buenas opciones de salidas a nivel de trabajo. Entonces, pues me lancé y empecé a estudiar en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, mi inicio en la universidad, el primer año fue duro porque vienes un poco del instituto y todo es nuevo, pero el tema de la optometría, de la contactología, me llamó tanto la atención, el poder resolver muchos casos de mejoras visuales a través de toda la instrumentación óptica, pues fue algo que me llamó rotundamente la atención. Bueno, la optometría siempre era una de las asignaturas más queridas porque al final era la opción más práctica a lo que íbamos a hacer, ¿no? Pero sí, bueno, como óptica física, óptica geométrica, pues tanto física, matemáticas, no sé si muchas veces por la dureza sobre todo de óptica física, porque tiene mucho contenido específico y al principio cuesta un poco el desarrollo de ello, pero bueno, me quedo con las partes más prácticas como la optometría y la contactología, que es para mí lo más interesante junto con la clínica. Yo reconozco que tampoco mi orientación hacia la óptica fue vocacional, con lo cual entiendo que haya mucha gente que tenga muchas dudas a la hora de orientarse un poco a nivel profesional. Creo que óptica es una posibilidad, que da una gran posibilidad de opciones. Hoy en día la óptica no es lo que hace 20 años conocíamos, sino que hoy en día es muy importante el estar formado. Es una carrera de fondo donde tienes que mantener una formación continuada porque va modificándose a lo largo del tiempo y al final pues yo les diría que se animaran, que es una carrera muy bonita. La práctica tanto clínica como en cualquier centro es maravilloso, el trato con la gente y luego el poder mejorar la calidad de vida de las personas a través de su mejora en la calidad visual. Pues yo les diría que empiecen a trabajar, que empiecen a trabajar porque cuando tú sales de la carrera tienes muchas ideas de lo que vas a hacer y luego llegas al trabajo y ves la realidad de nuestra profesión. Entonces dentro del trabajo tú te puedes dar cuenta de qué es lo que te gusta, qué es lo que, dónde más puedes ayudar, qué es dónde quieres especializarte. Entonces inicialmente les diría que empiecen a trabajar porque van a ir viendo todas las posibilidades que se abren y van a poder elegir a posterior cómo encaminar su carrera profesional. Formo parte de la Junta Directiva de la Asociación, dentro de lo que lo intento compaginar un poco con mi profesión y para potenciar, para ayudar a evolucionar, a poder mejorar nuestras condiciones tanto a nivel profesional como a dar sobre todo visión de qué opciones tenemos a nivel de nuestra profesión y que podemos trabajar en muchos campos, por lo tanto sí que animo a que la gente se asocie y esté comprometida por nuestra profesión. La optometría hoy en día ha tenido una evolución muy marcada, entonces sí que animo a que dentro de la especialidad o dentro de las inquietudes que cada persona pueda tener en este ámbito pues que se desarrollen a nivel de formación y la asociación pues da la opción a poder estar formado, da la posibilidad de ver ciertos temas o ciertos campos que a lo mejor en un determinado momento no estamos tan relacionados, pero como el mundo de la óptica es tan amplio, pues nunca sabes si te puede dar lugar a encontrar algo en el que te especialices o puedas trabajar en ello, me refiero pues por ejemplo a nivel de los cursos a nivel de optometría sanitaria, por ejemplo, a nivel de contactología, o sea que sí que animo a utilizar en ese aspecto la asociación y la ayuda al acceso, sobre todo de estos cursos. Me sigo formando, ya te he dicho antes que soy bastante inquieta a nivel de formación y creo que a veces contra más aprendes más piensas que te falta más información, entonces pues sigo formándome, pero sí que me gustaría que a nivel de investigación se potenciara más, que se diera más posibilidades en investigación porque quedan muchas cosas por ahí. El doctorado lo realicé en la Universidad de Medicina aquí en Alcalá de Henares y mi tesis doctoral que es preciosa, que voy a decir, pues trata de un modelo animal de degeneración retiniana inducida por agentes escitotóxicos, es decir, que al final trabajábamos con un modelo, creábamos el modelo de toxicidad para realizar un efecto de muerte celular, sobre todo a nivel de las glándulas, de las células ganglionares de la retina, que daba efecto a nivel de corteza visual, con lo cual luego teníamos que realizar tratamientos tanto neuroprotectores como terapéuticos para poder ver si ese modelo animal que habíamos elegido tenía reversión de los efectos dañinos. Ahora mismo trabajo en una empresa multinacional del sector de óptica y lo que más me encuentro en el día a día es sobre todo la maldita pandemia de la miopía y cómo se está dando la progresión miópica, sobre todo en niños y adolescentes, debido a pasar parte de nuestra vida delante de pantallas. Y entonces sí que en ese aspecto, esa parte de la población que nos encontramos es muy importante no solo la corrección, sino la prevención. Como ópticos optometristas tenemos la obligación de orientar, de informar, porque la gente desconoce muchas cosas que nosotros damos por hecho. Entonces no nos vale encontrarnos a un niño miope y corregirlo. Hay que informar, hay muchos instrumentos ópticos hoy en día que antes no podíamos, que no había, no se podía utilizar, como son las lentes optálmicas o las lentes de contacto específicas para control miópico. Luego también fuera de esa parte que nos encontramos, pues tenemos también, está claro que la pirámide poblacional está invertida, entonces tenemos mucha gente más mayor con problemas, cataratas, degeneraciones maculares. Es muy importante tratar a estas personas, informarles, porque darles una buena calidad visual va a repercutir en una buena calidad de vida. Son personas que van notando el deterioro. Entonces es una población muy grande que tenemos y somos responsables de poder mejorar esas condiciones. Nos olvidemos también del problema que se está generando y que cada vez nos encontramos más a nivel general, que es el ojo seco, el gran desconocido, porque no se le ha dado importancia hasta hace muy poquito realmente. Entonces el ojo seco, estamos delante de pantallas, tenemos una población envejecida, hay que lubricarse el ojo, hay que hidratar el ojo. Es algo que parece muy sencillo, pero no es tan evidente. Y entonces hay que fomentarlo, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, además los ópticos tienen que informar, porque es algo que como profesionales, además que estamos en primera línea de batalla, nos encontramos, hay que informar, hay que dar comunicación de prevención de todas esas patologías. Pues con respecto al control de miopía, yo a los padres les diría que tenemos un trabajo por delante muy grande por hacer. que tienen que ser conscientes de la salud visual, es más allá de llevar una gafa. Y es normal, hoy en día las necesidades visuales han cambiado mucho, porque las tareas cotidianas son muy dispares. Entonces no podemos tener a los niños continuamente delante de una pantalla, hay que controlar esos tiempos. Es necesario prevenir, es necesario tener toda la información para poder prevenir esas progresiones miópicas. Está claro que es inevitable que en el día a día tengamos que trabajar, muchos niños incluso trabajan en el colegio con tablets, o sea que es imposible de evitar, pero sí que es importante seguir las recomendaciones de luminosidad, de tiempos, de descanso entre el uso de pantallas. También el usar determinados, no solamente un tipo de lente de oftálmica o de contacto, hay que buscar productos específicos que nos ayuden a mejorar, es a detener dentro de lo posible esa progresión miópica. Hay que revisarse. El otro día tenía unos pacientes que llevaban tres años sin revisarse y no sabían que había que hacer una revisión anual. Es muy importante que la gente se revise como mínimo una vez al año porque puedes evitar, puedes prever muchas patologías que luego pueden estar asociadas incluso a otras patologías sistémicas y eso hay que concienciar a la población. Mi especialidad en principio es la revisión general, tanto el trabajo en lentes de contacto, en contactología, como en optometría, pues no a nivel específico sino a nivel general. Los casos que más me encuentro suelen ser sobre todo gente recién operados de catarata, por ejemplo, o gente con degeneraciones maculares. Es verdad que es una parte de los pacientes más sensibles porque poquitos cambios en sus mejoras visuales para ellos a nivel cotidiano y en el desarrollo de sus tareas, pues es una parte muy importante. Me siento muy orgullosa de mi profesión porque creo que tenemos un valor muy grande para la sociedad en el sentido de protección y me siento orgullosa de que la optometría, el óptico optometrista haya evolucionado, haya podido formarse en más amplitud de temas, más opciones de especializarse en trabajando en clínica, en investigación. Lo que pasa es que también falta mucho por hacer. A veces es muy complicado, es muy fácil decir trabajo en clínica, investigo, pero luego el día a día no es tan fácil. Pero bueno, lo que me enorgullece es cómo hemos evolucionado desde hace 20 años que yo salí de la carrera ahora y cómo ha cambiado, cómo la optometría está viva. El óptico optometrista es que tendría que estar más aún de lo que está ahora mismo a nivel clínico en los hospitales, en los centros de salud. Sí, se necesitan más ópticos optometristas ahí porque somos el profesional de referencia. Entonces, sí que en ese aspecto se debería potenciar, deberíamos trabajar. Sé que se ha hecho y que todo no se consigue de un día para otro y que todo lleva su tiempo, pero estamos muy formados, tenemos una trayectoria profesional envidiable y tenemos que estar donde se nos necesita. En la sociedad nos necesita, en los centros de salud, en los centros de salud y en los hospitales porque somos profesionales de primera. Una de las que más recuerdo por lo bonito es cuando yo empecé a trabajar en óptica, pues había una mujer que venía a la óptica, era una mujer optogenaria que tenía un problema de triqueasis palpebral y entonces utilizaba una lente blanda, que reemplazó cada 15 días, se la cambiábamos y era una lente terapéutica. Entonces, claro, la mujer en esa edad, pues ya venía, nosotros le cambiábamos la lente y estaba siempre tan agradecida que esas pequeñas anécdotas positivas del día a día te hace todavía el sentirte más orgulloso de dónde te encuentras, ¿no? Prevención y ayudas visuales. Tenemos que prevenir porque antes de llegar a encontrarnos ciertas patologías se pueden prevenir y luego utilizar todos los materiales y todas las técnicas que tenemos a nuestro alcance. Hoy en día, la evolución de la optometría a nivel de materiales, a nivel de ayudas, tenemos que utilizarlas. El nivel, sobre todo, de las pruebas diagnósticas ha evolucionado muchísimo. Con una OCT prácticamente tienes cubierto una parte importante, por ejemplo, de una revisión a nivel de retina. Entonces, pues hay que utilizar esos medios. Sí que es verdad que no en todos los ámbitos donde trabajamos tenemos todos los mismos medios, pero hoy en día a nivel tecnológico tenemos que potenciarlo para prevenir y poder dar un buen diagnóstico. Lo que más me gusta casi es el enfoque de la optometría a nivel casi, a nivel geriátrico. Más buscando esos problemas patológicos que van desarrollándose con el envejecimiento que son normales, son fisiológicos y ahí podemos hacer mucho trabajo y mucha ayuda a las personas. Paciente de tercera edad, pues sobre todo es un paciente que necesita mucha empatía. Ten en cuenta que muchas veces son personas que son solitarias o han perdido a parte de su familia. Entonces, muchas veces incluso pasan por la óptica a charlar un rato. Entonces, yo creo que ahí al final la sociedad en general necesita mucho apoyo a nivel emocional y yo creo que eso cuando estamos pie a pie con el paciente lo notamos. Y un poquito de interés por los problemas visuales, un poquito también de concienciar de qué tienen que hacer o qué tienen que potenciar o qué es lo que necesitan, pues nos viene bien a todos. Bueno, pues para mí es lo más emocionante y lo más bonito. La verdad, la relación con la gente en general, que también hay de todo. Entonces, no siempre son todo casos positivos, pero en general la gente es muy grata cuando tú le realizas un trabajo en el que te preocupas por sus necesidades visuales y haces un poquito de chacarrillo. Porque hay a veces que decimos, bueno, pues nada, pues la gente necesita contar su vida también. Relacionarse con los demás, verse afines. Entonces, pues todos en nuestro trabajo también necesitamos relacionarnos. Somos seres sociales, inevitablemente. Entonces, pues bueno, a todas las edades nos gusta, ¿no? Pero cuando somos más mayores, pues es normal que necesitemos ahí un aporte de apoyo, de empatía y un poquito de cariño. Uf, lo que no tengo es tiempo, pero hobbies muchos. Por ejemplo, me encanta bailar. Siempre que puedo, me encanta bailar. Desde pequeñita me recuerdo siempre que mi madre me llevaba a la fiesta del cole, me hacía las faldas y yo me lanzaba rápidamente al escenario. Y de mayor, incluso he hecho bailes de salón y es algo que me encanta eso. Y viajar, me gusta mucho viajar. Conocer otras ciudades, otras culturas, otras tradiciones. Es algo que me encanta, que me gustaría sacar más tiempo para poder hacerlo más de seguido. El libro que siempre lo leí jovencita, me gusta bastante leer, pero me llamó la atención, me marcó por la historia y cómo contaba la historia, es Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, que lo leí bastante antes de que Tom Hams hiciera de protagonista en la película de Náufrago. Y como lo contaba Gabriel García Márquez, pues me llamó, en ese momento, me llamó mucho la impresión de la historia. Una canción, me gusta mucho la banda sonora de la película Meli, me encanta, porque lo que pasa es que me da una sensación de nostalgia. Pero me gusta, a veces me la pongo por masoquismo. Pero luego, por ejemplo, me gusta mucho la canción que me la pongo muchísimo, la de Valiente de Betusta Morla. Me encanta Betusta Morla. Pues mira, un viaje soñado, Japón, me gustaría, Japón, bueno, es que Japón, Australia. he viajado bastante, pero me quedan muchos sitios por conocer. Entonces, toda la zona de Sudamérica, es que es difícil. Mira, hace un par de semanas vine de Budapest, que me encantó. La ciudad europea, preciosa. y ya te digo, siempre que puedo, me escapo para poder visitar alguna ciudad o algún sitio. Soy Estrella Calvo y soy miembro de la Asociación Española de Autometristas Unidos desde prácticamente casi sus inicios. Gracias.